Exquisita ensalada mixta, saludable y fácil. Como te gusta. Para esta preparación necesitamos un pepino. En esta ocasión lo usaremos sin cáscara, pero sí con semillas. Lo debemos cortar en cubos pequeños. Todos los ingredientes los reservamos y al final los combinamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Para esta preparación también necesitamos dos tomates. Con todo y semillas los cortamos en cubos. Recuerda que todas las verduras deben estar previamente lavadas y desinfectadas. En la descripción del video te dejaremos la lista de ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Ahora tomamos un pimiento verde y un pimiento rojo. Estos los abrimos y retiramos sus semillas. Seguido a ello cortamos en cubos finos. Te invitamos a participar de los comentarios dándonos tu opinión sobre esta receta. Asimismo, puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Por último usaremos un mango grande y maduro. Este, sin cáscara, lo cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos el pepino. El tomate. Los pimientos. Y el mango. Como aderezo agregamos. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. El jugo de dos limones. Una pizca de sal. Y un manojo de cilantro finamente picado. Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo. Agradecemos el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Bendiciones y nos vemos en una próxima receta. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta. Gracias.